Comenzando por la cama La campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Si es el sol que sigo toda parte A veces yo no puedo, pero quiero La alegría que me da Siempre yo te sigo toda parte A veces yo no puedo, aunque lo deseo Te quiero de verdad A veces yo no puedo, aunque lo deseo Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos el señal La única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito Asfixiando la pared pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo, pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo Te quiero de verdad Señalando todo lo estampado desde arriba Creciendo en forma circular Logramos mostrar la realidad Repitiendo algunas veces tus palabras Asfixiando la pared Todo vuelve a comenzar Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo, pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo Te quiero de verdad A mí me da A Uno Dos Tres Un, dos, tres ¡Eva! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Ahora el símbolo te va a enseñar Un bolsito nuevo para bailar Vamos todos Uno Dos Un, dos, tres Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Hola ¿Todo bien? Muy bueno Espectacular Un poquito tengo que forjarle los postres Porque no doy más Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito ¡Wapa! Venga Uno Dos Tres Un, dos, tres Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Y las manos levantaste El símbolo te va a enseñar Un pasito nuevo Pa' bailar Vamos todos ¿Cómo bien? Si te cuento te mato ¡Wapa! ¡Wapa! Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Sí, sí, sí Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Saludos con alarma Bien agarraditos Todos para abajo Ahí, ahí Ahora para arriba Ahí, ahí ¡Wapa! Todos para abajo Ahí, ahí Todos para arriba Ahí, ahí Un, dos, tres ¡Wapa! 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 Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo ¡Wapa! Todos para arriba ¡Arriba! Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito ¡Wapa! 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 Gracias por ver el video.